Mañana sábado el nuevo Mirador recibe a partir de las 9 y media el Rayo Majada Onda, el primer visitante de esta temporada. El entrenador de la Algeciras, Iván Gania, ha confesado las ganas que tiene ya de que llegue el día, pues al ser el primero como locales esperan conseguir los tres puntos y disfrutar de la afición, que seguro hará vibrar el estadio como el curso pasado, donde lograron que los contrincantes vinieran a jugar condicionados y con miedo, más aún cuando el club cuenta ya con 4.355 abonados para esta temporada 2022-2023. Sí, con ganas de que llegue ya este primer partido como locales, lo hemos preparado a conciencia para hacer un buen partido, para conseguir esos tres primeros puntos y sobre todo volver a disfrutar de nuestro estadio, volver a disfrutar de nuestra afición, de nuestra gente. Y mañana esperamos poder brindarles esa primera victoria y conseguir lo que se consiguió el año pasado, que es que los rivales vengan a jugar aquí condicionados y con miedo, que eso creo que es un tanto que iría a nuestro favor. El técnico afirma que es un partido que han preparado a conciencia, pues espera de los rivales que actúen en bloque medio, ya que son un equipo que intenta salir a la contra y puede jugar directo. Me espero a lo mejor un equipo que nos espere un poco en un bloque medio e intente salir a la contra, un equipo que también puede jugar directo sobre Alayeto o incluso sobre Néstor, y a partir de ahí jugar en segunda jugada. Todos los futbolistas están disponibles para jugar, incluyendo las últimas incorporaciones, Lejalde y Saga Camoa, que aunque fue esbichado hace apenas dos días, ha estado preparándose con el Real Valladolid B. Este tuvo un índice de tobillo hace varias semanas, pero ya entrena con normalidad, y podrían ponerlo incluso de inicio si así lo consideran. También se cuenta con Nico Van Ryn y Admonio, que han estado con molestias esta semana, pero en principio pueden llegar a estar al 100% para el partido. Las únicas bajas son la de Siddiqui, sancionado, y Ferni, que a pesar de que ya participa en partes del entrenamiento con el grupo, puesto que le dieron el alta la semana pasada, él determinará los tiempos para volver tras su grave lesión. Nico casi 100% que va a llegar, y Admonio que no pudo entrenar algún día de la semana, también creemos que puede llegar. En principio no podemos contar con Siddiqui por la sanción de la expulsión del domingo en Fuenlabrada, y con el resto tenemos Ferni lesionado de larga duración, pero que ahora ya tiene el alta y está participando ya en partes del entrenamiento, pero los demás están todos disponibles. Sí, 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 claro, él viene de entrenar con el Valladolid B, tuvo un problemilla las dos últimas semanas, que tuvo un esguince de tobillo, pero que no le repercute para nada, porque estos días que estuvo con nosotros entrenó con total normalidad, o sea que si decidimos podríamos ponerle incluso de inicio, porque él está preparado. Gracias. 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 Gracias.